Una cosa que me llamó la atención y positivamente es que el sábado nosotros entrevistamos al señor Julio César Castiglioni que nos dijo y con razón que el presidente de la república actuaba de manera demagógica diciendo que iba a subir los sueldos porque lo único que tenía que hacer era derogar un articulito que decía que cada municipalidad con sus recursos propios no con lo que le dé el estado por el impuesto de promoción municipal ni con lo que recauda de baja policía o limpieza pública le puede subir el sueldo a sus alcaldes de acuerdo a su propio presupuesto y eso tiene toda la razón usted pudiera opinando en el hashtag PBO en Huilas, hashtag PBO en Huilas al respecto pero el hecho es que Álvaro Paz de la Barra, el hijo de mi profesor universitario Vladimir Paz de la Barra es un tipo de abogado formado que es el actual alcalde de La Molina además de ser esposo de mi tía Sofía Franco además de ser el nuevo presidente de la Asociación de Municipalidad del Perú le ha corregido la plana a Martín Siti y le ha dicho de comparito nosotros podemos hacer eso sin ti, simplemente deroga tal artículo y no te metas a estar hablando de los sueldos de los alcaldes para hacer populismo muy bien ha comenzado con la pierna en alto Vladimir Paz de la Barra ojalá no más que no caiga en los excesos de John Forsyth y comience a hacer una declaración otra declaración que no tiene que ver estrictamente con su labor